La Policía Nacional Civil capturó la madrugada de este miércoles a dos acusados de participar en la masacre de la familia del preparador físico del Sonsonate, Omar Pimentel. Las capturas las realizaron en el Cantón El Arenal del municipio de Nahuizalco, en el departamento de Sonsonate. Los capturados son Leónidas Abel Cardona Ancheta, de 25 años, y Víctor Manuel Lue Arias, de 26. El primero está acusado de trasladar las herramientas utilizadas para enterrar a las víctimas, y el otro está señalado de desmembrar los cuerpos. En el transcurso de este tiempo se ha venido desarrollando la investigación y que este día se finaliza con la captura de estos sujetos. La Fiscalía General de la República giró orden administrativa para seis imputados. Dentro de los seis imputados está el individuo alias El Chufle, que está actualmente guardando prisión en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, y con la captura de este sujeto y dos individuos más que se han capturado este día, se estaría resolviendo el caso del quíntuple homicidio de la familia Pimentel, quedando pendiente tres personas a localizar. Hay información que pudieran estar fallecidas, pero también no se descarta que estos individuos puedan estar en libertad, huyendo de la justicia, ya sea en otro departamento del país o fuera del país. Los cadáveres de los cinco familiares del preparador físico fueron encontrados el pasado 7 de febrero en la finca Los Reyes de Nahuizalco, donde ocurrieron las capturas. Por este quíntuple homicidio ya guardan prisión seis personas, entre ellas Ronald Isaías Aguilar Valencia, alias Chufle, o Tramposo, a quien se le considera como el autor intelectual de los asesinatos. Este es un informe de laprensagráfica.com.